gente, mirad, ya he terminado de hacer la casa de Panteori la casa de Sheldon y la de Penny la haré esta noche o la haré cuando sea, pues bueno, os voy a enseñar la casa entera, como ha quedado entera la distribución un poco diferente a la serie porque como hice el bloque no me dejó hacer los cuartos en la derecha, pero bueno, lo he puesto donde los veis aquí, mirad aquí está, hoy os lo voy a enseñar y ya están trabajando, le he buscado el trabajo de científico y a Bernadette de bióloga y lo veis ahora etcétera, mirad creo que la casa de Sheldon, creo que la casa esta está mejor que la de la serie mirad pues bueno he puesto este edificio y he puesto aquí abajo voy bajando esto a ver toca terminar un poco el portal y poner aquí los buzones pero bueno y ponerla, uy los periódicos se están acumulando aquí y ponerla lo de lavar la ropa que ahí no está, pero bueno y aquí no sé qué pasa con el buzón se están acumulando aquí los, los, los y bueno, en esta puerta he puesto bloquear he puesto para que no entre nadie este edificio este es mío es decir, aquí van a vivir ellos y es suyo, es como si van a casa y no sé por qué la gente sigue entrando ¿dónde vais? no si he puesto mirad bloquear permitid más cosas ya está bloqueado ¿por qué sigue la gente subiendo donde no le importa? bueno, ¿qué es lo que he puesto aquí? pues he puesto, pues de cola de fuera a ver he puesto que estamos navidad pero es que no sé por qué estamos en otoño a ver si he cambiado eso lo de esto de aquí la estación he puesto navidad de aquí fuera he puesto farolas aquí fuera he puesto árboles esto de aquí unos bancos aquí unos árboles bueno se han cambiado con las estaciones y bueno un coche aquí y nada que los cuatro todavía sin coche aquí está esto vas a darle ahora creo que tiene coche cambiado de dueño a a Leona porque Leona de ahora mismo de los que están aquí es decir bueno Penita también tiene coche pero como esa es la casa de Sherdo y Leona solo pues bueno el coche es de Leona solo ¿qué puede estar aquí? una piscina esto no sé en la serie pero yo la quiero poner porque me gustó mucho la piscina y la he puesto pues he puesto una piscina aquí después de unos jacuzés aquí aquí un poco a los bolos una cancha de baloncetos esto es un a ver esto de aquí un banco trovado para yo sé para las tías una piscina patina de hielo aquí que sí ya está a los sindón esto que es de la de la expansión de a salir fuera es decir uy hay mierda aquí he puesto para hacer parrillas aquí fuera he puesto para que se tumben aquí comida aquí un villar esto imaginaos y la casa por fuera por dentro aquí está vamos a ver pues mirad vamos a ver me he descansado que sale la serie este funciona el ascensor pero yo no lo utilizo pues supuestamente supuestamente no sube el ascensor pero bueno se puede subir también se puede el ascensor y aquí está la puerta y aquí está el edificio de es decir el apartamento de Penny pero lo haré o por la noche o otro día ahora mismo está terminado mirad que chulo está mirad como tanto ¿quién está llamando? espérate a ver ¿quién tiene que atabar? espérate 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 ¿que necesitamos domingo? ¿no domingo hoy? vamos a ver tiene que la la Penny de ese bus tiene que ir ¿cómo que estamos a jugar? a ver no estamos a jugar espérate ah que se tienen que ir ah espérate voy a cambiar el día espérate voy a cambiar el día porque no lo que me enseñan es que están aquí entonces si se van a ver bueno aquí voy a cambiar el día aquí día de la semana domingo bueno no sé si tiene que ir nadie pues bueno voy a dar pausa para que no eso y mirad este es el salón que supuestamente la vista de la serie desde aquí ¿no? entonces entra supuestamente por aquí y bueno ¿qué es lo que hay aquí? ¿qué le he puesto yo? pues lo que tiene muchos libros de estos esta tantería da la vuelta por el pasillo y le he puesto el pasillo mirándolo opuesto y lo he puesto en este lado porque aquí como no tiene sitio a poner la cocina por la domingo supuestamente la serie todo esto que he hecho aquí es decir esto este trozo que está aquí estaría aquí en este lado pero no tengo sitio entonces lo he puesto ahí en vez del pasillo en este lado lo he puesto aquí y bueno este es el cuarto de Sheldon la serie empezando a otra ¿qué le he puesto en el cuarto de Sheldon? pues parecida a la serie he puesto la ventana en este lado que tiene una esta aquí una revisa con un montón de libros ropa superior de Naika postres de estos raros que le gustan a ellos un montón de libros por esto así tío y una de las cosas que me gusta mucho de la Sin 2 que no hay en los Sin 4 me parece me parece que no están al mar empotrado míralo están aquí que se ven mirad como se han por aquí la ropa aquí detrás al mar empotrado en los Sin 3 no me gusta esa vía me parece que a ver me parece que no y los Sin 4 están pero están muy raros están como súper anchos por aquí y se ven muestran yo no sé no me gustan aquí está muy bien hecha la mano empotrada y bueno la mano empotrada de la serie son blancos pero aquí están marrones negros estos están grises y este que me parece blanco y me he puesto un teléfono aquí aquí no tienen teléfonos móviles todavía lo siento no existían los teléfonos móviles tenían teléfonos de estos y me ha puesto esta de visa y esta de colección el cuarto de leones bueno amor el cuarto baño me he puesto el cerdo el cerdo tiene los pelos un poco más casi una taza aquí más de esto un poco más largo pero me gusta no sé le he puesto estos pelos mirad la cara que hace en el cuarto de baño a ver voy a quitar esto ahí mira le he puesto los pelos un poco más largo así que me gustan así este es el cuarto de baño tiene una bañera ducha como esta tiene un espejo que se abre así pero yo le he puesto los dos uno del Ikea que venía con la pasión del Ikea una de accesorio del Ikea y este y una de estas con ropa y demás y con cosas aquí y bueno el cuarto de leones pues bueno creo que este cuarto de leones una cama parecida de la serie cómoda un montón de libros toca el chelo pero aquí no hay chelo le he puesto un violín pero bueno no voy a echarlo aquí y estaba buscando el arpa el arpa para Amy pero tengo ocho mil objetos de descarga y no tengo un arpa pero en fin lo pasa y mira otros cuadricos también he puesto aquí una espada porque le gustan a leones también está rara aquí un perchero la puerta de este color también o también he empotrado y bueno el salón mirad que chulo todos los detalles que estos son cosas más la cocina me encanta la cocina ha hecho lo más parecida posible a la serie he puesto en este figurífico mirando para allá que como lo tiene la serie he puesto una papelera aquí aquí la cafetera aquí la de cocina está en el mismo sitio que la serie aquí hay a ver cócicas de cócicas yo que sé cócicas de comida una cafetera el el de este el horno un horno microondas es decir para tostar y para calentar cuidado pues mira más especies cócicas aquí del horno de cocina estos son bajados estos no vienen en ninguna expansión de lo que viene aquí estos son bajados estos molestos de arriba son bajados estos son bajados también estos botes sarténes aquí puestas esto de aquí para cocinar esto que está aquí aquí esto esto sarténes colgadas ahí estos que son adornos también están bajados cereales es decir ese billetero esto de la pintura también está bajado esto de aquí también está bajado y bueno aquí están Howard jugando con con Rayy al de este a las caderas y que he puesto de adornos pues mira he puesto paneles aquí de cosas suyas no hay pizarra no la he encontrado ni bajándomela no la he encontrado en ningún sitio he puesto esto una cosa científica he puesto esto aquí aunque no lo tenía en la casa pero yo lo he puesto aquí he puesto mira centro de juego comía aquí en el suelo esta de arcade este modelo de Ikea que viene con lo de Ikea de los sindos una tele y un montón de libros también y las mesas que tienen cada uno que cada uno tiene una pues he puesto esta no tienen un Mac pero yo lo he puesto voy a poner otra cosa y mira estos son objetos de decoración y para leer una otra mesa aquí a ver más las paredes a la entrada tienen una una unos muebles aquí abajo a la entrada pues le he puesto esto con cositas aquí de cosas suyas aquí más libros un equipo muy chico que no lo tienen pero yo lo he puesto la alarma revisa del Ikea con cositas por ejemplo a diferencia de los sindos 4 con esto que la revisa por ejemplo aquí vienen así yo no he puesto encima la rana ni estos libros vienen así ya está lo que gusta de los sindos 4 es que pueda rellenar las cosas pues bueno ahí creo que está a ver están en otoño ahora mismo y el salón pues mirad el sofá polémico el sofá lo más parecido posible la de la serie aquí donde se sienta el león a ver la mesa esta o es que si la pongo más para acá esto no es como los sindos 4 hay conflictos entonces no se pueden sentar en el sofá la tengo que poner aquí una dona aquí abajo un portátil en el suelo que además el león aquí pensando en yo que sé qué esta es el león mira aquí está y ahora me enseño la que le he puesto de personalidad y el trabajo vamos a ver que más cosas a ver aquí la peina la peina haciendo yoga y el pasillo mira el pasillo el pasillo está aquí la esta la Amy Farah Faulk haciendo ballet clásico pues bueno el ballet clásico a ver a rincón ese que se ve en la serie este de aquí que se ve en la ventana si se sienten desde aquí la perspectiva es esta esta de aquí pues que es lo que he puesto por lo que tienen ellos tienen un ordenador con un montón de libros la ventana y roba aquí y cosas aquí de oficina y esto y está la Penny o yo que sé creo que está escribiendo un libro no sé qué coño está viendo y aquí esto no está en la serie pero si lo he puesto esta esquina he puesto aquí un cuadro de Liguea de Nueva York esta revisa que tampoco viene en la serie y un centro para tomar el té mirad eso lo he puesto yo pues bueno y en qué macro que ya está ¿no? a ver a la Bernadette tiene vamos a ver a ver personalidad pues mirad le he puesto pulcra tímida activa que es más seria que alegre pero bueno esto porque le he puesto rellena porque si no era como los 5 4 que no se puede cambiar tanto cuerpo como en los 5 4 que no se puede o son delgados o son gordos ya está ni más alto ni más bajo ni más nada entonces pues se lo he puesto así a ver el cerdo pues que lo he puesto lo más pulco posible lo he puesto delgado timidísimo activo serio de alegre tiene poco y gruñón que está todo el día dando el coñazo el de allí pues lo mismo mirad descuidado medio muy tímido imagínate no le puede quitar esto porque no se lo puede dejar nada activo serio más serio que alegre y no tan gruño es un poco cordial así es pero bueno la peni pues bueno descuidado y no es porque se asucia es porque en su piso cuando lo haga va a estar desordenado al máximo roba por el suelo por ahí ya lo haré yo lo haré alegre no estirando ni cordial ni gruñones entre medias más o menos es leona pues bueno es leona mitad mitad es más serio que piso encima no sé si tímido un poco no es perezoso más serio que alegre y no tan gruñón como yeldo lo he puesto por 10 es hogar púlculo porque la verdad que siempre va limpio es decir se cuida mucho siempre tiene muchas colonias cuando va no sé siempre es muy limpio es feo mucha napia pero limpio y no es eso muy extrovertido que no pasa si piensa aquí que es ligón de yo que sé qué coño ah mira aquí lo he quitado ni antiguo ni perezoso es que lo quería poner aquí porque una de las características de Howard es que si piensa que habla con mucha gente no se corta con nadie eso es ligón por eso aquí no tiene puntos para ponerle bueno se alegre y gruñón un poco también y hay farafable pues bueno he puesto que es pulcra que es muy tímida ni perezosa ni negativo entremedia y es más seria que alegre y gruñona no cordial pues bueno y también está rellena porque si no con la peina y si la muda cada dos y de trabajo aquí le he puesto al trabajo bueno la verdadera pues mira aquí está ahora mismo cuando están en lo más bajo pues bueno esto es de biología lo tienen en el en el uno es decir en el puesto uno vamos de esto madre mía es que no lo quiero poner de golpe porque lo quiero hacer por mí entonces bueno serlo aquí está ayudante de lavatorio creo que son todos de los mismos ayuntos de lavatorio esta pues bueno está supuestamente en el cheesecake y le he puesto que están de cocina y ahora mismo la plata no es ni camarero ahora mismo pero bueno le he dado un ayudante de lavatorio y bueno todos son todos porque son todos de ciencia es que aquí no hay tantas cosas como los inter o sin cuatro es decir si fuera los inter o sin cuatro podrían poner podríamos poner una fuera pues física otra sería pues bueno aquí no se puede pues eso son todo esto y el coche no se caza ahí cuando no es que ha trabajado pero bueno la mesa queda allí esa y mira la rupa que le he puesto ah no es la verdad es la que está aquí escribiendo ya decía yo que no la pena escribiendo me traña pero bueno la pena escribiendo y este caza aquí fuera de aquí donde está Cerdón Cerdón échale tú que tienes mala sombra fuera ¿quién es? espérate a ver fuera de mi sitio fuera de mi sitio no sé por qué vamos a ver esto es un fallo que tiene aquí los sin dos yo he puesto para que nadie entrara aquí es decir de abajo no sé lo que tiene que ataque la gente bloquear pero si estamos domingo espérate pues nada que se vaya venga trabaja los domingos espérate es que tengo una cosa aquí una máquina mira gente a ver aquí que todo va a ser lo que la gente que juega lo así lo sabe esta máquina modifica todo mira voy a cambiar los días de la semana voy a poner sábado vale estamos sábados nadie se va a ningún sitio mira ahora cuenta que va a jugar ven 7 puesta tu sitio por ejemplo los sin 4 tengo 8 de consola tengo la aplicación 4 la 3 la que voy un montón de cosas está jugado que pronto espérate a ver habla con Sheldon siéntate aquí siéntate en tu sitio en el sofá en la esta se ponen ahora solo mira la ropa la ropa la ropa que le he puesto espérate a ver pasa que el fallo de la ropa esta de la ropa esta que a ver si no sé si habrá media aquí no es media va con le faltan las medias es decir la ropa es igual pero no he encontrado las medias y mira y tengo un montón de cosas descargadas de los asientos pero bueno aquí voy a quitar las paredes para que las veas aquí mira pedazona viene punto no va a vestir así siempre pero es que aquí tiene demasiadas tetas pero bueno es que no lo puedo quitar en las tetas tengo una un mosquete le tengo puesto que es desnudo le puedo poner el cuerpo que sea pero vestido no pero pues no pasa nada me encanta la casa se queda super chula a ver me he tirado 5 horas por lo menos haciendo esto cuidado es difícil este porque no estoy mirando entero y lo que voy a hacer con las con ellos pues que voy a hacer a ver a mi me están todos aquí pero bueno el apartamento de Perín en este lado no va a parecer posible la serie la lavandería abajo y no sé si hacer a la Bernadette y a la Howard para que no esté siempre aquí en el piso este hacerle en otra planta como está vacío el bloque mira que no tiene nada no tiene nada hacerle su casa aquí cuando vivía Bernadette en su piso entonces pues bueno y no es que como como entro en maquillaje me voy a caer los muertos de algo a ver ven para acá a ver el colcolio otra está aquí la gente recipiente recipiente y luego con lo que está de la factura luego nos corta la luz espérate y no me ha sido que haga eso y de la lavandería es que aquí va toda la lavandería en los 54 tengo un montonato pero aquí no tengo yo no sé y mirad si tengo cosas creo que tengo 8.000 objetos bajados de páginas y de sitios pedra la lavandería no sé yo me parece que no pues puedo hacer una con otro tipo de moldes pero no lo sé ya veré mirad por ejemplo esto lo que sea esto así son un bajo mirad comida tarta frío eso es un montón de cosas mirad no es esto es bajado aquí libros por medio esta tarta de chocolate esto es bajado pero de cosas de lavandería a ver esto no bueno al menos lo tengo por ahí cuando tengo tantos estos y no lo he visto no sé me he gato este negro me he gato este a ver yo creo que no no sé el natural de México a ver ahí voy a poner todo yo aquí grabadora lo tienes que buscar a ver esto es una boquina esto es bajado bajado no una de estas rosa esta es muy chulo esto es un montón de cosas a ver esta la de esta a ver ah voy a poner esta un chocolate que ya se me voy a ponerla no aquí no la puedo poner la tengo en un sitio porque si la dejas si la dejas sin espacio aquí para la comida a ver esto que tengo que poner otra otra de esta que tienen que tener como mínimo un sitio donde poder partir la comida y eso que si no hay conflicto dicen que no cocina aquí no aquí no que lo que hay que no me deja poner pues que la apartan aquí no no que la apartan aquí bien Ya está, que partan aquí Todo un montón de cosas De lavandería, no sé si Buscar una lavadora y buscar trapos Trapos si tengo Y... No sé, que aquí no hay lavadora Yo lo hace un 4 y me lo tengo que descargar Pero bueno Para Paula, le hago A ver Uff Bueno Ah, se preguntan los gráficos que se ven tan bien Vamos a ver ¿Qué es lo que tengo puesto aquí? Pues lo tengo al máximo A ver Aquí está Los bordes al máximo Esta resolución a 60 de refresco Y alta ¿Por qué no te aportan las sombras? Porque En... En los cintos Al ser de los más modernos Y en un juego más antiguo Hay un conflicto de gráficas Que qué es lo que pasa Que hay mucha gráfica Para este juego Entonces, ¿qué ha pasado? Que tiene que saturar las sombras Porque le aparecía abajo en los cintos Un cuadrado super feo Entonces, ¿qué pasa? Las sombras solamente aparecen En... A ver... En los objetos de fuera De dentro no Es decir, a los cintos no Entonces, a mí me da igual Que los cintos tengan sombras Como de dentro Me da igual Es que si la activo Se va a volver a poner El cuadro a veces Y como que no Y ya está No hace falta la sombra A mí me da igual Y mira, esto es lo que tengo Esto si lo saís de los bordes Pues se ve Mira, los bordes de esto Que se ve súper bonito Los muebles Las esquinas Todas esas cosas Si le pongo esto Pantalla de esta entera Pues mira los bordes Es decir, para hacerlo sin dos Tiene ambos los gráficos Mira, la madera Esto de aquí Los libros Si le pongo menos Pues se ven Como pizaran ellos La textura Pues la textura Esto Como se veía esto Efecto gráfico alto Iluminación alto A mí me gusta tener mucha luz siempre Y lo de las sombras Que eso me da igual Pues se ve el cuadrado Así abajo Y es un poco molesto Y no hay manera de agregarlo No se puede Es mucha gráfica Muchos ordenados Para este juego Imaginaros Bueno Es decir, la sombra yo la tenía Cuando empezaba a jugar En su momento La tenía al máximo Con un ordenador De 2004 Entonces no pasaba nada Pero ahora con esta gráfica Más moderna Pues no Hay conflicto gráfico Ya tu jugado Ya tu juego El cuello Con una Con un giro de ram Imaginaros Esa tengo 32 Madre, 32 giro de ram Pero la penica está trabajando No lo entiendo Si dice sábado A ver la penica ¿Por qué está trabajando la penica? Vamos a ver Aquí Ah, ahí sí trabaja los sábados Vale Está en el chiquillo Fue 20 Me encanta la cocina Y esto me lo desliguea Tan chulísimo Pues esto viene Mira gente Que tengo las pasiones aquí Es de esta pasión de aquí Mira Esta Los tengo dos Cuidado Esta salió A ver Pues yo que sé Si este salió El juego Salió en 2004 Pues esto saldría un poco después Yo que sé En 2005 Por ahí A ver Ah no 2008 Espera A ver Estos fueron de los últimos Es verdad Pues mirad Pues todo el modo de liguea Esto de aquí Esta que la compra mucha gente Por ejemplo Este mueble negro Y bueno Yo lo que tengo ahora mismo Yo lo tengo instalado Cuidado Todas las pasiones estas Con los putos discos Todo de mierda Y los códigos Que es un coñazo No Yo tengo Del Origin Que La gente que lo tenemos comprado Y va a notar que está instalando Si le pasara algo Al ordenador Lo que sea Entonces pusieron Una versión Con el código Con tu código De los Sin 2 Para poder bajarte Todas las pasiones Y todos los accesorios En un solo clic Es decir Son 15 gigas Se descargan Y se instalan Ya está No te quedan Ni código Ni mierda Entonces Lo pusieron A la gente Que teníamos los sin comprado En 2014 Entonces pues Esta es La versión De Sin 2 Ultimate Collection Esta es la que está puesta Entonces pues Por ejemplo Tiene menos bug Que los Sin 2 Antiguos No sé Le cambiaron cosas Esta es chula Esta será en 2014 En el Origin Pues bueno Y nunca Por ejemplo Mira yo juego Este juego En los Sin 4 Se estira de vez en cuando Se que ha pillado Guardando Este nunca Ni se me ha desconectado Ni se me ha quitado Ni se ha Que ha pillado Nunca Los Sin 2 Nunca tienen fallos Esos fallos Hombre Tienen cosillas Por ejemplo Lo del cuadrado Era muy molesto Lo de las sombras Pero bueno Se quita y ya está Pero se le queda Se pillado Como los Sin 4 Algunas veces O que se queda Yo que sé Que apoya Y este entrenador Se puede jugar Todo Que la gráfica De 4 gigas Una cachografía Así de grande De 300 y pico pavos RAM tiene por un tubo Es procesado Y de todo Lo que pasa es que Los Sin 4 Tienen muchos fallos Y los Sin 3 Van también muy bien Pero hay un bug raro En la isla Esa que he dicho antes Que dije En otro vídeo Que no EA Games No lo quiso arreglar Pero bueno A ver No le voy a ganar el Ralo Que es lo que no me gusta De estos Sin Pues bueno A ver A ver Vale Que se ven No andan A Es decir Se desaportan A los sitios Es decir No se ve Aquí tú no puedes andar Por ningún sitio Vamos a ver Veis que no se puede Como Por ejemplo A los Sin 3 Iba a la casa de vecinos Iba andando A los Sin 4 Iba andando Aquí no se podía Tienes las puertas A dos lados Igual que cuando vas a comprar Cuando vas a ir A algún sitio Donde sea Siempre es La pantalla El taxi O tu coche Si no tienes A ver Y eso lo bueno Es que sí Lo cambiaron A ver Pues ahora lo van a hacer Mira Tanto que si les gusta La comida Llamar Servicio Reparto Había una vida No habrá de esto Comía china Ahora Imaginaros que tengo La puerta bloqueada Y no puede entrar El tío 30, sí Cuando aquí entra Todo el mundo Como si fuera Tú Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Miradla A mí para la faula Es la pedazo de napia Que le he puesto Pero es que es la que tiene Y la boca frente Pero bueno Bernadette Ven para acá Vamos a comer pizza Ya lo voy a escribir Ven Siéntate aquí Intentaré buscar Más consolas Más consolas Más consolas Y por ejemplo Comic para la partida Esta Y punto Y la Bernadette Mirad que cara tiene La paro aquí un poco Ya ha llegado ¿Y esto? Vale Mira Mira pues le he puesto Este peinado Que es más o menos Se lo peina así Pues bueno Lo más corriente Le he puesto la gafa Le he puesto los cazules Y le he puesto La nebibola Es decir Ella la tiene recta Pues la tengo yo Pero la tiene un poco Para abajo Entonces bueno La he hecho Lo más por ahí Si es posible Por ahí si es posible A ver Si entra el tío De la comida china Vamos a ver ¿Puedo pasar? La tía La tía La tía A ver A ver Ya está aquí Mira Mira que coche He hecho pedazo A ver ¿Qué es esto de aquí Que hay de suelo? A ver Ah Mira lo trae La de la caja A ver Venga Venga Vamos Vale Si va para arriba Si va para arriba Paga toda la factura Bien Alguien que no te A ver Ahí la pene Recuerde Recuerde la comida china Espérate Acá está la entrega Cóbela tú Cóbela tú Súbela para arriba La pene Mírate al coño Espérate Bien 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 No puedo pasar Porque Le he bloqueado la puerta Creo que lo voy a dejar aquí Vale A ver Eh A ver Pues la pene Mira como la he puesto A ver Hay rayitos Vamos a ver Pues la he puesto Pues mira Guapa A ver Tengo de peinado Y de maquillaje Un montonazo Mira Le he puesto con los ojos verdes No lo tiene a hacer la pene Cuidado Lo tiene a verde Así con esta ropa Este peinado Este bonito Mucha textura Muy bonito Para los cindados Pero bueno Es que me he declarado Lo peinado En sitio Vamos a coger Todo de esto Que hambre Coge una caja Coge una caja Coge una caja Es que va a estar De la serie Comiendo de esto Coge una caja Espera Coge una caja La chica Una caja Y deja El ajedrez Ya Se sentaba lejos En el sitio En el sitio De cerdo Levántate de ahí Ven a la escuadre tú Espérate No se me ha cogido Uy Se va a ir a par de aquí Bueno ¿Se hace estar cerdo? Espérate ¿En el suelo? No está en el suelo Espérate Es que aquí los 6 Estaban en el suelo Me acuerdo ¿Dónde estás? No te veo A ver Que está llegando A la casa Que está pagando La factura Cuidado Es el sitio Y eso Pues mira Lo he vestido así Con la camisa Así La mitad Corta Y por debajo Larga Y ya está Y con las pantallas Me encanta Tota partida Se me hacen Muchas cosas Lo haciendo No es A dar un juego de mierda No Si tú Si tú te haces Una puta basura No sabéis Tener a todas las cosas No te sabes Vas a continuar Personalizado Pues Tu partida Es una mierda Es que veo Youtubers Que suben Con el juego Básico ahí ¿Qué coño Haces con eso nada más? Vamos a ver Nada Casi nada Esto es copiar Con la música Intentaré buscar Comis Cosas para ellos Aquí Tengo un montón Pero es que no sé Si Están por ahí Que no lo encuentro En un sitio Vale Ya es viernes Tienen que trabajar Todos Menos Peñi de a mí Vale La que tiene libre Peñi el viernes Es la que va el sábado Eso Y el domingo también Tío Madre mía Madre mía Madre mía Pues podemos hacer una cosa Que aquí está Abre negocio Podemos comprar El restaurante Y la Penny Trabaja ahí Espérate 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 Mira la gente A ver Ven para acá Penny Vamos a hacer una cosa Ya está O lo puedes poner en casa Mimmo ¿Qué le vas a la Penny? Ven para acá Penny Ven Espérate Mira La ropa Pues mirad Que chula ropa Y tiene Tengo de ropa Uuuu Imaginaros La ropa Que tengo que trabajar Pues eso voy a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer A ver No sé si en ordenador En ordenador A ver Mira Espérate Ah Va a ser en el teléfono Viene inmueble Aquí Adquirir Residencia vacacional Adquirir Solas comunitarios Solas comunitarios Vamos a ver Espérate 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 Cuidado Que la última pieza No tengo que Espérate Que no sé cuánto vale Vale Me va a ir a un restaurante Y le va a llamar Chiskaya Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa aquí? Vale Vamos a ver Miroteca Publica No te pica Cafeteria Punto Central Tienda de ropa Pues lo que va a ser Aparece La cafetería Comestible Centro urbano Comida Familiar Ah mira ¿Puedo hacer comida Familiar? A ver Pues mira Comida familiar A ver 61 mil A ver Comestible No Nostalante Nostalante Botánico No sé no Creo que este Este de aquí arriba Comida familiar Este Vale Vamos para allá Vamos Espérate Pregunta Así Negocio Seguimiento De un negocio Contratante Avenida Un casa Vamos Espérate Vamos A ver El sitio Así Ahí viene Este aporte Mira Mira gente Mira Un taxi Un autobús Mira Nos vamos Y todos A ver Venga Venga No dejes las cosas En el suelo Guarro Vamos Espérate Venir para abajo Que te aporte Todo el mundo Espérate Ya Aquí A ver Vamos a pasar aquí Vale Centro urbano Comida Vamos Venga Que viene taxi Venga Chusmerío Vamos Vamos Cerdo Ah Ya 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 Mira Segan todos Dentro del coche Mira gente A ver Mira 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 que se ven que están dentro Vamos a ver Al restaurante A ver A ver Que es lo que sale Vamos a ver Si no Lo abro aquí No hay motos Sí Ay Corre Cerdo Venga Que nos vamos No No se va Cuidado Esto no ha habido ningún bun Ni nada Hasta que no viene Entonces el taxi No sube a ningún sitio Mascota dentro Y la mascota Toda la gente Vámonos de paseo Me siento que están dentro Aquí en el coche Coño que ya bajan Que polla Que me voy en el cuarto piso Y no hay ascensor Vamos ya Cuidado La rata Que también Madre En el empleo Vale que Vale Es que sea vivo Lo que vale Pero el empleo Ese Pero lo que pasa Que lo siento Aquí ahora mismo No No tienen tido universitario Porque yo lo he puesto Desde el principio Y no han ido A la universidad Entonces pues Aparte Ya son más Los truques o algo Me voy a poner A la adolescente ahora Para que vayan a la universidad Vale Es decir Pueden ir Pero no pega ahora Entonces pues Es que si los mando Que no es como la serie Que voy en el próximo En que están trabajando No Como los mandes Se tienen que quedar Un semestre entero allí Y se cambia Se cambia de casa Y no lo mismo Topo ¿Y dónde va ahora mismo? Pues esta es Esto es la expansión De Al salir No se llama ¿Era primera cita? No Ando solo sin uno Espérate a ver Se llamaba ¿Notámbulo? Eso es No Eso es Que sé Notámbulo es la cintra No pues yo que sé Por la noche De fiesta No sé como su niño era Está cool Como si era la urbanita Ahora los sin cuatro A ver Comida familiar Le voy a cambiar el nombre ahora Ahora cuando hay que modificarlo Esta es la serie Ahora mismo está Levanto en la tele Me encantan los sin A ver Esto es lo que no me gusta De los sin dos La puta planta De cargar la partida Que no se ve como los sin tres Y ya los sin Que eso mola mucho Con el coche De que sirve Tener un coche Como tienen todo León tiene su coche Para cargar en la plaza Si no se ve que va a ningún lado Bueno Eso lo siente así mola El sin cuatro No está todavía En los coches Pero a ver A ver A ver como es Aquí Si es más raro Este El penetrante Esto es Ah bueno Se parece un poco Mirad Con esos textos aquí Las mesas estas Pero Pero ¿Dónde? Ah Están aquí Vale Lo hacen aquí Ya hacía yo Y digo ¿Dónde coño hace la comida? ¿Qué coño hace yo? Se No Se Se no Ah mira Voy a hacer Esas fotos aquí A ver Entra todo aquí Vamos a aceptar No está aquí Eso sí Sentaros 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 todos aquí Sentarse De una La peli no Y hasta aquí La peli no La peli dejar aquí Sentarse Sentarse Y Vete Que va Y Sentarse A ver Tú Tú Que es tu restaurante Vamos a ver Que es tu restaurante T caption ¿Cuáles Dee T Hola Vamos a ver Vale, vamos a ver ¿Hay algún teléfono aquí? Me parece que no hay algún teléfono Para hacer una cosa, para gestionar el negocio Ah, está aquí, vale A ver, esa es camarera Apertar el menú Esa es camarera Pero ha empleado, espérate Voy a, espérate, un momento Pues aquí falta una cosa, vamos a ver Mmm, va a tener apartado El teléfono, lo voy a poner por aquí Electrónica Vamos a ver Esto es un truco que yo tengo puesto Y un mod que tengo puesto, si no, eso es, ah, mía, está aquí Imposible Modificar, aquí no, cuidado Eso es lo que tienes que hacer, salirte fuera Irte a mundo Y construir, salirte Y que vengan todos otra vez Entonces esto es más cómodo Es como que estuviéramos los intereses Dos y cuatro Bueno Entonces el teléfono Aquí electrónica A ver A ver La puntuera con aquí No, no, no No, no No, no No, no 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 ¿Qué estás haciendo contra la pared? Anda bien, espérate. ¿Qué pasa? Apreta un momento. Esto es lo mismo que lo parecieron. Vale. Bueno, teléfono. Si le hagan por ese teléfono en algún sitio. Vamos a verlo aquí. Ahora lo he hecho. Contrata negocio. Contrata negocio. Contrata en plaza. Es que no hay nadie. No hay nadie cocinando. No hay nadie haciendo nada. Ay, que están meando. Espera, espera, espera. Que tengo una cosa aquí. Ay, ay, ay. A ver. La música. La música. Necesidades. Ahí, manda el bol. Sí. Vale. Que están tomando, ¿sí? Vale. Vamos a ver. Sí disponen para contratar. Físico. Uy, esta le voy a atafogar aquí al restaurante. Esta no tiene cocina. Esta. A ver. Incine de talento. Alfalería. Pero qué, a ver. Nadie tiene de cocina a la mierda. Voy a atafogar a esto. Nadie tiene de cocina. Sí, es importante que pueden contratar a 8. Vamos a ver. ¿Se sigue cambiando? ¿Se sigue cambiando? ¿Se sigue cambiando? No, espérate. Raji, ¿qué me te pasa? Ya está. Siéntate aquí. Anda. Esperate. Emplea. Bueno, espero que venga el che aquí. A ver. Agarra allí, vente para que siéntate. Siéntate. Si, ¿es que han sentado todo? Venga. A ver. Vamos a ver. ¿Quién viene de empleado? Espero que venga gente. Unirse, conectar el menú, ser camarera, ser hotelera, agotar precio del menú. Agotar precio del menú. La vamos a poner ahora mismo. Muy barato. A ver. Es que está resplendiendo aquí la gente para sentarse. Cuidado. Así viene ya lo ha empleado. Espérate. Si, ¿es que marina? Venga. A ver si viene la gente ya. Venga. Aquí hay que modificar. Vamos. El decorado y todo. Uuuh. Cuando me viene la gente. Cuando me viene la empleado. Venga, vamos. Arriba que hay. No hay nada, vale. 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 No hay nada. 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 No te lo mientas. Al menos ya, espera. Suelta de tener que venir, ¿no? A ver, a la plaga, plaga. ¿Qué pasa? A ver, que te he mirado una cosa. 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, bueno, sí, mira, esto sí Más que camarera Y la otra ha venido con el traje de ballet Y de calza Cuidado Y haciendo gimnasio, anda que Venga, venga, venga Dios mío, qué feo El restaurante este, madre mía, que modificar el motor ¿Qué tal? ¡April, mastú! ¡April, mastú! ¡April, mastú! Dios mío, ¿sando en dónde están estos? Esto que es un fallo aquí o algo, no sé qué cojones Vamos a ver, espérate ¡April, mastú! ¡April, mastú! ¡April, mastú! ¡Uy! ¡April, mastú! No, pero ahora está tomándose algo. Y este está mirando la carta. Y este está mirando la carta. Y este está mirando. Y este está mirando la carta. 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 Vale. Vale, vamos a ver. Eh... A ver. A ver. Así no ha acabado el comedor. A ver, y así. A ver, y así. A ver. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. A ver. 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 No va a ser Y te voy a salir una cosa aquí De la pectora Ay, mierda, tío Bueno, pues yo que sé, coño O sea, me ha abierto una cosa de la pectora Y se me ha cerrado sin